Bueno, hola a todos chavales, en este vídeo está bastante bien porque es para ver cómo podemos editar la partida del Call of Duty Ghost para la PlayStation 3 nosotros mismos, con un programito y nos podemos poner inmortal y todo este tipo de cosas. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la PlayStation 3 y en herramientas de datos guardados copiar lo que sería nuestra partida. Bueno, así más o menos lo veis. En herramientas de datos guardados, que no me deja, tal, nada. Bueno, el bless del Call of Duty Ghost es 01945, por si acaso lo digo. Y bueno, el link del programa lo tenéis en la descripción. Así que bueno, vamos a abrirlo. A ver dónde lo tengo yo. Aquí está. Vale. Open. Llevamos equipo, pendrive, ps3, save data y 01945. A ver un poco. Perfecto. Vale. Aquí tenemos todo lo que serían los comandos. Mira. Aquí tenemos lo del salto y la velocidad, por si queremos poner super salto o todo esto. También podemos aumentar lo del daño. Mira. Aquí podemos editar muchísimas cosas. Esto es la gravedad. Esto es la velocidad. A ver qué más cositas veo por aquí. El daño de las granadas. También por ahí vi lo del cuchillo. Jump Habe. Es la distancia del salto. Ya es que no me acuerdo de todos los comandos que había. Bueno, como veis aquí están todos. Podemos editarlos todos. Y bueno. Aquí podemos editar todo. Y bueno, chavales, espero que esto sirva. Vamos aquí. Podemos poner el comando del god mod y todo eso. Podemos poner lo que queramos. Y así pues podemos sacarnos el platino fácilmente de este juego. Así que bueno, espero que os haya gustado. Live favoritos ayuda bastante. Y hasta la próxima, chavales.